Y se informa que B asistió a la fiesta privada de Blackpink Según un informe exclusivo de JTBC, no digo yo, dice JTBC Blackpink realizó una fiesta privada para escuchar su álbum de regreso Born Pink el 14 de septiembre En un lugar privado en el distrito de Song Tzu de Seúl La fiesta escucha privada fue un lugar para que aquellos invitados por Blackpink Incluidos actores, cantantes y celebridades Escucharan el nuevo álbum de Blackpink antes del lanzamiento Con una seguridad extremadamente estricta Incluso tenía acceso al control de seguridad Al no permitir que los gerentes ingresaran Según los informes, uno de los asistentes fue B de BTS JTBC informó que esta es la primera vez que B y Jenny Se juntan en un lugar público Sin embargo, como la fiesta estaba repleta B tendría que mantener la distancia Sin embargo, los dos actuaron con naturalidad Frente a los ojos de muchas personas Y disfrutaron juntos de este evento Con respecto a la fiesta de escucha JTBC intentó preguntar tanto a YG como a Hype Sobre el evento Pero una agencia declaró que no estaban al tanto de la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!